Estamos en comunicación telefónica con Rubén El Cholo García, que es el secretario general de la Confederación de Trabajadores Municipales de la Argentina y también de la FESIMUVO, de la Federación de Sindicatos Municipales Bonanenses. Entonces, hombre, a quien aprecio y quiero mucho lo conozco. Fue mi primer secretario general y fue uno de los que me dio el espaldarazo para que me dedicara al periodismo y de quien aprendí un poco también algo en materia sindical. Así que, Cholo, bienvenido. Siempre me gusta reconocer a los grandes dirigentes sindicales y en este momento poder saludarte a la distancia, abrazarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? La verdad que sos un poco... ¿Cómo te podría decir? Que aprendiste. No, no. Sos un maestro en periodismo. Tenés bien claras las cosas. Esa radio, a mí la verdad que cuando la escucho me llena de orgullo porque siempre están defendiendo el modelo nacional y popular. Bueno, estamos en la misma onda. Cholo, bueno, te está escuchando Adriana Sardín, te está escuchando Jorge Paredes. Bueno, quien te habla, como siempre, Gustavo Bocano. Te agradecemos esta comunicación. Y, Cholo, decime, ¿cómo están los trabajadores? He leído algunas notas tuyas en los últimos días, una gran paritaria por parte de los municipales bonaerenses. ¿Querés contarnos un poco cómo la están pasando los trabajadores municipales en la provincia de Buenos Aires? Mirá, vos sabés que nosotros tenemos un sistema complicado. Nosotros no discutimos con un solo empleador, como hacen los compañeros de provincia con el gobernador o a nivel nacional. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires 135 realidades distintas y a nivel nacional, si te cuento, nuestra Confederación de Trabajadores Municipales de los 2.190 municipios tiene 2.050 municipios. Es una lucha diaria, una lucha constante de la pelea del poder político local. Vos sabés que el poder político local, me refiero a los intendentes, siempre ostentan y tienen mucho poder. Así que, bueno, es una lucha. Nosotros estamos discutiendo salarios con la reacción en septiembre, estamos hablando de salarios que los trabajadores municipales en muchos casos están por debajo, muy lejos debajo del límite de la pobreza y pocos son los que llegan a la canasta de la libertad. Es una lucha constante de nuestra federación y de nuestra confederación. Vos sabés que yo el otro día hablaba con un trabajador municipal de, no me acuerdo, de Barcos Paz, si no me equivoco, y me decía 34.000 pesos mensuales. Es muy difícil vivir con esa guita. Mira, como puedo decir, nosotros tenemos un esquema donde el sindicato local tiene que contestar y discutir, pero a veces, a los puntos sindicatos no están a la altura de la circunstancia. Caso en este caso, porque ahora va a haber elecciones ahí, va a haber la nueva construcción, pero la realidad es que, inclusive, cuando se habla de porcentuales, cuando se habla de porcentaje del 40, 50, 60%, yo siempre le explico a todos que los municipales somos los peores pagos del espectro laboral, porque arrancamos, hijos, en muchos casos, de 15.000 o 18.000 pesos. Entonces, si vos aplicás un 60, 70%, ni siquiera mueve el amperímetro. Esa es la situación crítica de los trabajadores municipales. Por eso estamos pidiendo al gobernador que convoque al Consejo Provincial para analizar la problemática. Hoy, el 80% de los trabajadores en la provincia de Buenos Aires, salvo excepciones, nos llegan a carácter básico alimentario, que son cosas de bien que están arriba de los 85.000 pesos. Y las cosas siguen aumentando y nosotros vamos detrás de, hoy se ha dicho, detrás de la zanahoria, el burro va detrás de la zanahoria, ¿no? Estamos siempre menos bien nosotros. Así que, esa es la situación que vivimos los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires y ni siquiera quiero contar a nivel nacional, ¿no? Es un drama. Sí, sí, no quiero... Digo, vos sabés que muchas veces cuando uno cuenta esto, por eso quería hablar con vos, porque cuando uno cuenta esto, hay gente que dice, no, no puede ser así. Sí, sí, es así. Esta es la realidad que están viviendo los municipales que están peleando, que afortunadamente tienen un gremio que se pone al frente de esta lucha. Te escuché decir los otros días que pareciera que los hijos de los municipales valen menos que los de otros trabajadores. Los valen durísimos. Vos fíjate, vos fíjate, ¿qué nos pasó? Vos sabés que en nuestra ley, después de muchos años, vos seguiste los conflictos que hemos tenido. La 11.757 para acá venimos peleando, sí, claro. Exactamente. Después conseguimos la 14.656 que tiene en su articulado, por ejemplo, que tenemos que percibir el mismo salario interior, los privados, la responsabilidad inicial. Fíjate vos que cuando se bajó el presupuesto, el segundo año pasado, en la provincia de Buenos Aires, que se bajó el último, a los diputados, alguien le agregó al presupuesto que se modificaba la 14.656. Escúchame bien, se modificaba y le daba la potestad a los intendentes de pagar el salario familiar que creía inconveniente. Vos sabés que los intendentes nunca creen inconveniente pagar buenos salarios. Bueno, eso hizo que la semana pasada nos juntáramos ahí con los diputados y senadores gremiales, con Omar Play a la cabeza, donde realmente nosotros decidimos ir por el camino que creemos que es correcto. Si esto se modificó en diputados y en senadores, me parecía que tenía que tener una respuesta de ahí. Bueno, fue una muy buena reunión donde estuvo la presidenta del bloque de senadores, Teresita García, donde fueron sorprendidos en la buena fe, porque vos sabés cómo se manejan los presupuestos. Uno, dos, se arman, el oficialismo discute solamente las comisiones de Hacienda y después de aprueba. En el interin, en la Cámara de Diputados, tenemos entendido que lamentablemente algún pícaro metió esa modificación. Primero que sin constitucional porque no se puede meter ninguna modificación de ningún articulado en el presupuesto. Nada, de ningún tipo. Ya lo hizo Vidal cuando asumió en el 2015, quiso suspender la ley. Eso hizo una respuesta muy rápida nuestra, que le tomamos la Cámara de Diputados, movilizamos gente y no la pudieron suspender, porque también metieron un artículo en el presupuesto de aquel entonces donde querían suspender la 14.656. Imagínate vos la situación donde nosotros estamos planteando que los salarios de los familiares, de los hijos de los trabajadores municipales, van a ser discrecionales de acuerdo a lo que quiera cada intendente. Quiere decir que si un hijo de un trabajador municipal, que cobra el salario nacional y se vale 50 pesos, nos vamos a poner una vergüenza. Bueno, hay una gran respuesta en esa reunión donde se va a armar un proyecto porque se tiene que modificar con una ley, donde realmente se va a volver al articulado anterior. Eso es lo que prometieron diputados y senadores. Estamos a la espera de eso. Seguramente estaremos presentes cuando se trate. Y queremos saber bien quiénes fueron los ideólogos de este tema, ¿viste? Porque meter en el presupuesto un articulado para darle la potestad a los intendentes para que pongan el salario familiar que quieran, me parece que es un atentado a los que dicen que están en un modelo nacional y popular. Totalmente de acuerdo. Cholo, te agradecemos enormemente esta comunicación con Sin Chamuyo, con Radio Rebelde, y seguiremos en contacto, te volveremos a convocar seguramente. Ustedes llame cuando quieras, compañero. Gracias, soy muy amable. Abrazo. Fue Rubén, el Cholo García, gente pasó por aquí, por Sin Chamuyo, el secretario general de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina, contándonos ni más ni menos que la dura realidad que viven los trabajadores del sector. Durísimo. Hay sueldos de 18 mil pesos. Hay que mostrar todas las realidades para poder dimensionar el nivel del problema que tenemos. Dale.